Hola, soy Droma Lizcano, soy la directora de Alquimia y la segunda generación de esta empresa familiar que es Alquimia. Esta empresa fue fundada por mi padre Idril Lizcano y yo siempre desde muy pequeña tuve claro de que quería seguir con esta empresa. Como os podéis imaginar desde muy pequeña me embadurnaban con todos los aceites posibles, con aceites esenciales, en difusores, por todos lados y es un mundo que siempre me ha fascinado y siempre he pensado que quería seguir con esto. También soy madre, soy madre de tres niños y ellos también están todo el día embadurnados de aceites y de engüentos diferentes que les voy poniendo. De hecho cuando se hacen algún golpe o algún lo que sea siempre me piden, mami mami ponme algún aceite y eso yo creo que es muy bonito y abrir el mundo de lo natural para ayudar a las personas. Yo creo que lo más importante en la vida es ser feliz y contribuir a la felicidad de los demás y eso es lo que intento hacer cada día en Alquimia y en mi vida.